Bienvenidos a realidad, bienvenidos a otra realidad, y bueno, pues el día de hoy vamos a conocer una realidad muy interesante. Vamos a conocer a Hugo Pesqueda, o mejor conocido como Bloodgy. ¿Cómo estás, carnal? Pues aquí todo bien, muchas gracias. ¿No te habían entrevistado, verdad? Me estabas diciendo... No, no, no me han entrevistado nunca, nunca. Esto es de nuevo para ti. Pues voy a llevarlo como una plática, un cotorreo. Hay preguntas que te quiero hacer, güey, pero pues es más cotorreo. Y bueno, pues la neta es que, güey, te acabo de conocer. Sí, sí, sí. Hace 15 minutos, 20 minutos. Gracias al Kevin que anda por acá, güey, por el conecto, el plug, el zapato que anda acá apoyando, güey. Y pues bueno, güey, tengo poco conocimiento de ti, güey, por eso tanta pregunta, güey. Lo más resaltante, pues haces música, haces rap. Sí, hacemos rap. Y ya tienes rato en esto, ¿no? ¿Hace cuánto empezaste? Pues ya más o menos alrededor de unos 13 años, más o menos. 13 años, güey. Haciendo música. A la madre. Todo el tiempo. Yo vi un video, el primer video tuyo, lo pasó acá a Kevin, fue hace de 8 años, güey. ¿Sí? ¿Antes de esos 8 años? Pues sí, porque antes de yo sacar así videos en las redes, pues me dedicaba solamente a escribirlas, a sonarlas. Pues grabarse en los estudios o como podía hacerle para escucharme, ¿no? Porque pues me gustaba cantar, a escribir rimas y esas ondas. Órale, güey, pero pues ya empezaste como a materializarlo poquito después cuando fue tu primer video. Sí, pues cuando tuve la primera oportunidad porque pues era difícil, la neta, pues poder hacerlo. Pues sí, güey, la neta, fíjate, yo no soy músico ni nada, pero pues he entrevistado a otras personas y también tengo otras compías que hacen música y sí es un pedo, güey, es un pedo caro. Sí, 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 pues era estarle invirtiendo, estarle ahí ahorrando para poder pues hacer lo que querías, ¿no? Y cuesta, güey, me he dado cuenta que sí cuesta. Y pues, güey, me chuté tu último, tu último, creo que álbum, lanzamiento. Sí, fue un álbum, ¿no? Donde estaba la de que es un gángster, la de jefe de jefe, ándale. Exactamente, sí. Todo ese pedo, güey. Y también pues me chuté el primer, el primer video, güey. Ya estuve viendo varias relaciones tuyas y pues me di cuenta que eran temas, pues son temas cabrones, güey. O sea, son temas, o sea, hay de todo, pues. Pero hay letras que sí están como densas, güey. Y pues a lo que estuve viendo, pero también quisiera que me digas, güey, no son, o sea, no son cosas que se te hayan ocurrido porque sí o que sean fantasías o chaquetas mentales. O sea, son cosas que vienen de una realidad, ¿no, güey? Sí, pues prácticamente de todo lo que he vivido, todas las cosas que me han pasado, pues de eso tratan mis letras, mis canciones en el álbum y en prácticamente toda mi música, ¿no? Pero pues el álbum Jefe de Jefes, pues sí viene de vivencias y pues de cosas que pasan, pues en el barrio, ¿no? Entonces, güey, o sea, tu álbum de Jefe de Jefes es como el, bueno, es lo más reciente que tienes, pero está plasmando, pues lo que vivías en el barrio, comentas, güey. Sí, pues prácticamente lo que se vive en muchos lugares de México, ¿no? Sí, que está cabrón. Y a ti te tocó, pues, estar, nacer y crearte en La Ocalpa, ¿no? Estado de México. En La Ocalpa, exactamente. Que le mandamos un saludote a toda la banda por allá. Un saludote para allá y un saludote especial para las barras praderas, que ahorita quiero tocar ese tema, güey. Ok. Los ubico muy bien, güey. Y cuando vi tu video dije, no mames, yo conozco ese pedo. Digo, por internet, pero los conozco, güey. Y pues cuéntame, güey, ¿cómo es vivir en La Ocalpa, güey? ¿Qué tal está ese pedo? Porque digo, o sea, La Ocalpa en sí, toda esa zona del Estado de México está muy estereotipada en todo México, güey. Pues a barrios pesados, ¿sabes? A barrios cabrones. ¿Qué tan es cierto eso, güey? ¿Qué tan está cabrón? O sea, ¿cómo está la vida allí? Pues no sé, uno no se da cuenta a la lenta de todas esas cosas que se dicen cuando estás viviendo allá, porque estás tan acostumbrado siempre a ver todo eso, que pues es la vida de todos, ¿no? Es como vivir con un chingo de cosas, no sé, drogas, pandillas, hay de todo, hay de todo. Ahí puedes encontrarte de todo, pero pues echándole ganas siempre, no sé, te digo. Yo no me di cuenta nunca de todos esos problemas, pero, o sea, tú los ves, pero pues piensas que así es en todo, ¿no? Así es la vida, pero, y pero pues sí, sí es, sí es difícil, es difícil. Tata cabrón estarla ahí batallando ahí en las colonias, la neta. Pero bonito, la neta, bonito, porque pues te dan ganas de crecer, de, pues de, no sé, salir adelante y, y pues aquí estamos, ¿no? Aquí estamos. O sea, tuviste un, podrías decirlo o describirlo como un pasado acá medio turbio, güey, un pasado complicado dentro de Nuevo Calpán. Pues, pues es que ya, ya todo eso, pues uno se lo, se lo va buscando, ¿no? O sea, las decisiones uno las toma y, 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 y pues no sé, cuando menos sientes, pues ya estás de repente ahí metidón en, en rollos y, y así, ¿no? Y tú, o sea, sí consideras que tomaste ciertas decisiones no tan favorables que te llevaron. Sí, claro, claro, sí. ¿Quieres contar algo de eso, güey? Pues, pues no sé, este, pues sí tomar decisiones así, pues no sé, pues de estar ahí, ahí con la pandilla, ¿sabes? Ahí en las esquinas, este, vendiendo el vicio y todas esas ondas que, pues me llevaron a muchos problemas y, y pues cosas de esas, ¿no? Yo creo que esas fueron mis malas decisiones y, pues sí. Oye, güey, estuviste cerca de cualquier cosa que dijeras, verga, güey, casi no la libro, o sea, o que te hubieran quebrado o que te hubieran, pues metido, güey, al bote, una cosa de esas. Sí, pues la neta sí, siempre pasaban cosas que, pues uno no se esperaba y decís, ya cuando menos sentías, te digo, ya estabas bien, bien embroncado. Bien metido. Bien metido y, pues, pues sí, ¿para qué digo que no? Pero, pues, pues la verdad, ¿no? La neta, ese tipo de, de, de vida, pues sí, siempre hay problemas, siempre lleva problemas y, pues sí, me pasaron muchas cosas, ¿no? Oye, güey, ¿y qué, qué fue lo que pasó? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo tocas fondo? ¿Cómo, cómo sencillamente dices, ya, güey, hasta aquí, o sea, ya esta vida no me está llevando a donde quiero ir, güey? Pues, pues, te digo, pues, a raíz de que, pues, me agarra la policía y, pues, me detienen y, pues, ya estás en un lugar que no, pues, que no lo, no quieres y, pues, es cuando ahí, cuando dices, no, yo creo que esto no es lo mío y, aparte, pues, 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 la familia, ¿no? Yo creo que, pues, mi mamá, mi papá, gracias a Dios, todas los tengo y, pues, pues, no sé la tranquilidad de ellos, yo creo que también, dije, ya, ya estuvo, ¿no? Con esto y con lo otro, o sea, mejor prefiero... Quiero alejarme de todo, sí, sí. Pues, sí, la libertad, la vida, todo, todo, ahí pasa. Es que ya la ves súper cercana, o sea, ya estás sintiendo realmente las consecuencias de lo que andas haciendo, supongo. Pues, sí, hasta ahorita que, pues, estoy acá haciendo mi música y ando acá más enfocado, pues, pues, sí me doy cuenta de las cosas que hace uno, ¿no? Y tú vas recordando y dices, no, manches, o sea, sí me pasaba de lanza. Pero, pues, mira, güey, o sea, habrán pasado un chingo de cosas, pero, pues, acá andas, güey, o sea, se te dieron oportunidad, güey, aquí estás, qué buen rollo. Oye, güey, y, digo, la neta me da legítima curiosidad, güey, si no me quieres contar, no hay pedo, seguimos, güey, pero, ¿cómo estuvo esta vez que te agarró la chota, güey? No, pues, 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 un viajecillo ahí que me aventé, me agarraron en el camino y, pues, me detuvieron y, o sea, vas para atrás, o sea, fue, no sé, con silencia, no sé qué fue, solamente iba yo en el camino y me decidieron, a ver, vamos a revisar este y salí premiado, ¿no? Eh, hostia, güey, ¿y cuánto tiempo anduviste sin libertad, güey? Pues, cuatro días, fue de volada, fueron cuatro días y, pues, ya sabes, tener que sacarme, estar ahí buscando la forma de cómo estar afuera. Pero, pues, fueron cuatro días que te marcaron cabrón, ¿no? Sí, porque uno no sabe si va a salir, si se va a quedar ahí mucho tiempo. Gracias a Dios, pues, yo tuve la oportunidad de entrar y salir, pero, pues, muchos no la tienen y están ahí hasta por menos, a lo mejor, de lo que a mí me agarraron, están ahí batallando y, pues, pues, sí. Y mucha banda, güey, la meten sin haber hecho nada también. Sí, sí, sí. Ya estando ahí y empiezas a escuchar y dices, no mames, o sea, aquí hay que estar derecho o no, sí, está cabrón, está cabrón. O sea, güey, qué segunda oportunidad más cabrón, ¿eh? O sea... Sí, oportunidades que te dan. Cuatro días, güey. Oye, ¿y tu familia qué rol tuvo en esto? O sea, no de que hayan hecho algo o no, pero ¿qué significaron para ti, güey? O qué tanto eres apegado con tu familia, o sea, como para que hayan sido una razón, pues, para dejar este mundo, güey? Pues, es que fue la necesidad lo que a mí me llevó a estar ahí desde un principio y, pues, sí, yo estoy con mi familia, pues, iba yo a la escuela, iba en la preparatoria cuando, pues, conocí este mundo y dije, no, pues, aquí voy a hacer dinero y, pues, eso era lo que uno estaba buscando, ¿no? La feria a fin de cuentas y, pues, me la vine a topar antes en este rollo y, pues, sí, no, sí, yo le decía yo a mi familia, ¿saben qué voy a hacer esto? Y, pues, obviamente ellos no estaban de acuerdo y, pero, pues, a mí, pues, no me importó y, pues, me decidí a hacer esas ondas y, obviamente, pues, tuve problemas con ellos, con mi papá, con mi mamá, pues, no estaban a gusto, ya ni me querían en la casa y acá, pues, por andar haciendo mis cosas. Pero, pues, no sé, no sé, te digo, llega ya un momento y, aparte, pues, siempre he buscado la oportunidad de, pues, siempre he creído en mi música, ¿no? Y, pues, también, pues, se me dio la oportunidad de, pues, de poder ejercer todo esto bien y, pues, yo creo que fue la, pues, no sé, como el ángel caído del cielo, ¿no? Que dijo, pues, ese es el momento, o sea, no tienes que pensarla si eso es lo que siempre estás buscando y, pues, y, pues, sí, ¿no? Pues, pues, mi familia, ¿no? Que, aparte, pues, yo quería, pues, estar bien con ellos. Sí, güey. Y dije, pues, ¿es esa hora o nunca? O ya no vas a tener otra chance, güey. O ya no va a haber otro chance. Pues, sí, uno no sabe, pero, pues, yo creo que, creo que decidí bien y... Yo también creo, güey. O sea, no sé cómo vayas tu camino, pues, pero así de entrada digo, no sé, la neta, qué chingón, güey. Y supongo que, pues, todo esto lo llevas y lo sientes y lo quieres así, pues, porque le tienes un afecto a tu familia, ¿no? O sea, ellos cómo han sido contigo, güey, al margen, o sea, al margen de esto que, obviamente, pues, no les gustaba y lo que sea. Pero ya en tu proyecto musical y en ti como persona, ¿te han apoyado, güey, o cómo ha estado tu relación con ellos? No, pues, sí, ya con la música y, pues, a lo poquito, a lo mucho que hemos hecho, pues, sí, ellos están contentos y siempre, siempre, pues, me echan la buena vibra y me dicen que le eche ganas. Y, pues, ese es el apoyo, ¿no? El emocional que a mí, pues, de ellos me mueve ahorita. Qué perro, güey. La gente, qué perro. Y ya de ser un apoyo y como una motivación, pues, bastante legítima, güey. Pues, sí, porque ellos no se esperaban, tal vez nunca, o sea, te digo, fueron un tiempecillo que estuve ahí y, pues, ellos no se esperaban. Decían, no, si él siempre va a estar en esas ondas y en esas ondas, pero, pues, sí, ahorita, ya te digo, ya estamos acá y, pues, siento que están contentos. Y, pues, están cambiando las cosas, güey. Sí, sí. La perra necesidad es, pues, es cabrón, güey. Sí, 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 la neta, sí. Y, pues, estar allá, te digo, en el barrio, pues, es así, es así. Hay que estarle batallando y yo creo que la banda lo primero que se topa, que le deja feria, es ahí donde están y ahí donde se aferra, ¿no? Y, pues, fue lo que te pasó, ¿no? A mí me tocó así y, pues, así, por eso, así es mi música, ¿no? Y, güey, ahorita, pues, ahorita que ya saliste de ahí, o sea, estás viendo otros rollos, andas chambeando la música, digamos que, pues, ya no te late tanto esa vida, esa es, pues, sí, güey, esa dinámica que traías. La necesidad sigue, güey, o sea, a lo mejor ya menos y no digo solo de ti, o sea, sí, pero en general, güey, la gente siempre tiene necesidades, güey, pero, pues, ¿de qué te das cuenta una vez que ves que hay más formas de ganarse la vida? O sea, ¿cuál será como tu conclusión, güey, hasta este día de todo lo que, pues, has vivido en este sentido, güey? A ver, perdón, ¿me puedo repetir? Sí, güey, pero, o sea, ¿cuál será como la conclusión que llegas después de todo lo que viviste, güey, que casi no la libras, que ya estás aquí y tomando en cuenta que, pues, la necesidad siempre hay, güey, pero formas de ganarse la lana, pues, también hay más, güey? Sí, pues, hay muchas, pues, no sé, yo creo que, pues, es no rendirse a pesar de donde estés, no sé, pues, echarle ganas, este, enfocarse en lo que tiene uno en la cabeza y, pues, yo creo que sí, sí se logra, pues, no sé, no sé, echarle ganas, echarle ganas, no parar y ir para adelante, güey. La neta, güey, es que yo también, o sea, yo tengo como, como ese mantra, güey, en mi cabeza, como de echarle ganas, echarle ganas, echarle ganas. A veces es muy cliché, güey, o sea, a veces, pues, toda la gente te lo dice, a veces lo escuchas en todas partes y lo más que veo es que es cierto, o sea, necesitas echarle ganas. Yo creo que el problema con esto es que como nos lo repetimos tanto, güey, que a veces le quitamos como la importancia que tiene, güey. O sea, es, es de verdad, tienes que echarle ganas y es, o sea, te digo, lo repetimos tanto que parece muy sencillo, pero, güey, la voluntad, la voluntad se va a veces y la depresión llega, güey, la desesperanza. Sí, pues, hay veces que no tienes ganas así en la música ni de escribir, pasan el tiempo y no, no te sale nada. A veces dices, ya, ya estuvo, como que esto no es lo mío, pero, pero si le, si le echas ganas y sigues trabajando, pues, pasan cosas diferentes, pasan cosas buenas. Y ahí está, ahí está donde han radicado, supongo que también te ha pasado a ti, güey, a mí me ha pasado que ahí radica las diferencias cuando lo intento, güey, cuando le echo ganas, cuando me decido hacerlo, cuando decido a vencer la hueva, güey, o a veces me obligo a hacer las cosas, que de verdad estoy de la verga, güey, o sea, estoy muy mal, estoy deprimido, desmotivado, lo que sea. Digo, güey, me puedo quedar así, estoy cómodo, pero me puedo molestar poquito para hacerlo y voy a ver un cambio en todo, güey. Exacto, sí. Entonces está muy perro eso. Y ahorita mencionaste algo también muy chido con lo que me identifique. Quisiera que me platiques más de eso, güey, que tú siempre has creído en tu música. O sea, siempre has creído como en tu proyecto y en ti. ¿De dónde viene, pues, esta motivación tan perra, güey, y estas ganas de hacer música? Pues, pues, no sé, te digo, me gustaba, de repente, no sé, entra el hip hop en mí y veo, empiezo a ver así como los artistas, los raperos, videos, y pues a mí, en una ocasión, te voy a contar, en una ocasión estábamos en mi casa y, pues, unos compas se pusieron allá a freestylear y, pues, yo no estaba freestyleando, estaban en mi casa y, pues, como estábamos en mi casa, querían ya que freestyleara con ellos, ¿no? Me decían, cámara, güey, dale, güey, estamos en tu casa y no mames, güey, acá, y, pues, ya con unas copías encima, pues, la neta, que me pongo ahí a cantar y, pues, fue, yo creo que ahí era el momento en el que dije, porque, aparte de ellos, pues, todos se quedaron así, no mames, qué pedo contigo, güey, ellos eran los que estaban rapeando y, a fin de cuentas, pues, salió que me escuchaba bien y que tu voz y que te escuchas como tal y, pues, no sé, fue así como que magia y me la creí y dije, ah, sí, y, pues, lo hacíamos, lo hacíamos, lo empezamos a frecuentar hasta que, pues, en vez de freestylear decidí mejor escribir canciones, escribir vivencias y así dejarlas como que guardadas y, pues, hacía eso, ¿no?, grabar y escucharme y eso era lo que yo decía, ay, no mames, te escucha chido, se escucha bien, si esas no te escuchas tan mal y siempre quise escucharme mejor, lo volví a hacer y quería que se escuchara diferente y mejor y, pues, se escuchaba, ¿no?, de repente decía, no, sí, te quedó mejor esta rola que la pasada y eso como que siempre fue así, ¿no?, de tratar de hacer algo mejor, mejor cuando me ponía a escribir y, pues, grabar. O sea que, sin creerlo, realmente estabas en el cotorreo y te animaste a freestylear con esos vatos. Sí, sí, sí. Ahí te diste cuenta que tenías cierta voz, cierto flow, que podías hacerlo distintivo, ¿no? Sí, pues, todos en ese momento decían, no, te digo que me empezaron, qué pedo, o sea, tú, ¿cómo lo hiciste, no?, o sea, y yo así, no sé, no sé qué onda, pero si les gusta, pues, está chido y, pues, también me gustó a mí, pues. Eso es lo importante, güey. Te gustó a ti y vieron que tenías talento, güey, o sea, fue, sí, entiendo como este sentimiento de ese momento, güey, como de, a ver, o sea, tú no vienes a freestylear, güey, y freestylearás mejor que los demás, o sea, qué pedo, ¿no? Sí, y de hecho no fue tanto así que freestyle era mejor que ellos, sino que a lo mejor era la forma en la que yo decía mis rimas, no sé, algo, algo, porque, pues, esos vatos sí tenían así como que más lírica, o sea, lo de ellos, no estaba, este, aventando ahí las frases y, pues, yo no sabía, yo solamente me, me, ahí me, me, me envié y dije, a ver, ahí les voy y, pues, ¿les gustó? No manches, güey, mira, me siento, como que es mi historia en esa parte solamente, güey, porque ahí te va, yo, acabaron que eso, ¿no? Fue la cortina, ¿ve? Ah, bueno, porque, o sea, a mí me gusta mucho el rap, güey, creo que el rap es mi género favorito, rap, hip hop, y bueno, ya folk y otras cosas diferentes, pero el rap es como en top, güey, junto con el trap, y yo lo escucho desde los 13 años, güey, más o menos, y, pues, así no, puro, puro rap, puro rap, nunca se me ocurrió hacer, de hecho, aún no hago nada, güey, pero, bueno, la cosa es que tengo un compa que le gusta mucho el freestyle, y así llega a mi casa, güey, con su bocina, estábamos cotorreando, y se pone a freestalear, güey, yo, ah, te sale chido, güey, y él ya llevaba rato insistiéndome, güey, en que, ándale, güey, que empiézale, que di cosas, no hay pedo, que suenes mal, güey, vas aprendiendo, que te sirve para creatividad, para agilidad mental, o que sea, y yo, no, güey, no, güey, ya, pues, ese día llevo unas caguamas, nos pusimos bien pedo, güey, bien pedo, y, y, pues, estaba bien pedo, y dije, pues, vale, verga, güey, o sea, se me soltó la lengua, y empecé, y empecé a rimar, a freestalear, y la neta, no lo, no lo seguí, no sé por qué, como que ya no me laté tanto, pero en ese momento me salían rimas, güey, ¿sabes? Sí, sí, y, 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 no sé qué se deba, pero, pues, mi, mi mente estaba funcionando para rimar, en ese momento dije, güey, qué perro está esto, o sea, no lo practico, te digo ya, pero es muy chido, y me pasó así, o sea, que, que tus compas están a la orilla, y de repente dices, güey, ¿por qué no lo había intentado antes? O sea, está muy perro, te digo, pues, mi onda no es hacer música, al menos no ahorita, en este punto de mi vida, güey, pero es un, es una forma chingona de desestresarte, como de, pues, de explayarte, güey, de simplemente. Sí, pues, nosotros trabajamos toda la semana, y el sábado era para irnos a la, ahora sigue el desestrés, en vez de ir a jugar fútbol, nosotros nos íbamos a la cabina, los sábados y domingos, y hacer música. Qué buen pedo, güey, y también a freestyle, supongo, o sea, salía todo junto. Sí, salía, y pues ahí íbamos a hacer ahí de todo, nos encerramos en un cuartillo y ahí, pero era, pues, música, ¿no? Güey, y esa banda que estaba contigo en ese momento, ¿sigue contigo ahorita en esta etapa del proyecto? No, ahorita, pues, ellos están, pues, están en otra onda, en otra onda, yo, pues, te digo, pues, me enfoqué, no sé si me enfoqué o no sé a qué se deba, pero, pues, yo sí trato de avanzar, de avanzar, de avanzar, de avanzar todo el tiempo, pero, no sé, pues, mis carnales decidieron unos, pues, sí, tomar otros caminos y así, ¿no? Oye, güey, ¿crees que este camino que has tomado, bueno, este conjunto de decisiones que te han traído hasta acá, te ha hecho perder mucha raza de contigo, amigos, o gente que creías que era tu amigo y siempre no fue tu amigo, güey, o has ganado muchos amigos, o sea, ¿cómo ha estado tu cambio social con este camino que has recorrido? Pues, yo creo que, pues, va a haber de todo, ¿no? Pero, pues, la neta, sí soy, la neta, yo soy medio amiguero y, pues, sí, siempre, pues, no trato de quedar más con las personas y, pues, sí siento que, pues, sí tengo todavía muchos de mis compas, o sea, a pesar de que ellos ya no están haciendo esto de la música, este, pues, aunque tengan otro camino, si seguimos, no sé, escribiéndonos, a lo mejor ya no los veo seguido, pero, pero, pues, sí, siento que, pues, todavía hay una conexión ahí con ellos. O, ok, digamos que particularmente no perdiste gente, güey. O sea, no, 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 yo creo que no, yo creo que no. A lo mejor, tal vez, ¿no? Pues, gente que no te das cuenta, no sé, porque, pues, no la sientes. Yo, al menos la gente que siento que está conmigo, pues, ahí está todavía. Sí, güey, y es que, pues, también supongo que fue un poco complicado para ellos y para ti, güey, porque, pues, estabas haciendo cosas diferentes, güey, o sea, tienes que andar moviéndote, güey, de ciudades, güey, tienes que andar conociendo gente nueva ocupada en tus proyectos, güey. Entonces, aunque sigan siendo tus compas, pues, va a haber un poco más de lejanía, ¿no? Sí, 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 yo creo que sí, pero, pero, pues, ni modo, tenemos que seguir adelante, eso es lo que te digo, ¿no? O sea, no tenemos por qué parar y, pues, seguir los sueños. O sea, yo voy a seguir echándole ganas y, pues, el que se tenga que ir, pues, ni modo, no se va a ir. Sí, igual tú te vas a ir de la vida de otros, güey. Pues sí. Fíjate, también, pues, me siento, pues, muy en ese camino, en ese papel, en esa posición, güey, porque, pues, por ejemplo, este proyecto del podcast sí me lleva, pues, más ching de tiempo, güey. Y, aparte, tengo un negocio y, aparte, estudio. Entonces, es como, pues, un montón de rato, pues, en los proyectos, ¿sabes? O sea, proyecto escolar, güey, proyecto laboral o que quiero que sea laboral. Y, pues, sí me alejo de gente, güey. Y no por mamá, güey, ni por mal pedo. Pero no tengo tiempo, no tengo tanto tiempo para estar saliendo, güey. Entonces, sí es como, me pongo a pensar y digo, güey, güey, antes me hablaba con más gente, güey. Antes iba a los cotorros de estos vatos o cualquier cosa y ahorita ya no. Pero, pues, también está esa parte, como tú dices, güey, de perseguir el sueño, o sea, porque si tú no lo vas a hacer, pues, ¿quién lo va a hacer por ti, güey? O sea, creo que es un precio, al menos en este punto de mi vida, lo veo, güey. Pero, pues, las personas que, pues, quieren, yo creo que te vaya chido, pues, siempre van a estar contentas independientemente del lugar donde te encuentres, ¿no? Si estés cerquitas o estés bien pinche lejos, ¿no? Yo creo que siempre van a estar contentos de lo que estás haciendo porque, pues, pues, si no, yo creo que sí me ha pasado que me dicen, no, güey, qué bueno, me da un chingo de gusto que estés haciendo lo que te gusta y, pues, te digo, yo creo que esa gente es la que, pues, la que importante, la que hay que valorar, ¿no? La que, a pesar de que estés lejos, siempre va a estar ahí contigo, ¿no? Sí, y te siguen deseando cosas chidas y se alegran de lo que haces, güey. Exacto. Sí, también me ha, pues, ha pasado de todo, como dices, güey, o sea, gente que de la nada, güey, te manda un mensaje y, güey, me siento muy orgulloso de ti, güey, síguelo así. O gente, pues, nunca en la vida sabes de él, güey, y, pues, ya sabes por qué fue. Pero, pues, no sé, güey, siento que perseguir tus sueños es como un filtro de la gente falsa, güey. O sea, es como un filtro de las personas que no tienen que estar contigo porque, pues, por lo mismo, güey, te vas alejando y... Eh, se van mandando la chingada poco a poco entre todos, güey. Te vas limpiando de lo que no te hace bien. Iba a decir lo que no sirve, pero es lo que no te funciona a ti. O sea, porque la gente siempre es valiosa, pero a veces ya no contigo, güey. Y sí, la neta, lo he visto mucho recientemente, güey. Oye, y aparte de esto de cómo comienzas freestaleando por accidente, llamémoslo, güey. ¿Quiénes te motivaban, ahorita hablando de la música, o sea, ¿a qué artistas te escuchabas tú? ¿Y te evocaban algo? ¿Te gustaban mucho, güey? ¿Tus raperos favoritos? ¿O qué onda con eso? Bueno, mira, yo la neta no sé hablar inglés, güey. La neta no sé hablar inglés, pero a mí me llegó el hip hop, güey, de la música de los negros en inglés. Ok. Por unos compas míos que, pues ahí en la colonia llegaron de Estados Unidos, se fueron un tiempo y volvieron. Y cuando regresaron aquí, pues trajeron mucha música de esa. Entonces, pues yo la escuchaba, ¿no? Yo creo que la música siempre me gustó, porque a mi papá le gusta mucho el rock y también andaba siempre ahí rockeando. Y, pues no sé, te digo, le escuché a mi compa con una música así de, bien rara, ¿no? Pero se escuchaba chingón, decía, ¿qué onda con este güey? Y, pues, pues le dije, ¿qué onda? ¿Ves cómo estás, ahondar? Y, pues, me mostró unos discos y me dijo, ir a escúchalos, güey, te balan la tir y acá ahí me prestó dos. Me acuerdo que era uno de Notorious B. Y el otro no recuerdo, creo que era House of Pain el disco. O sea, eran, pues el chiste era rap, ¿no? Y, pues, yo me puse a escucharlo y dije, no, esto, esta música está buena. Y, de repente, pues, vi los videos y yo decía, no, mames, qué pedo, güey, esto está chingón. Pero te digo, me gustaba más que nada, pues, el ritmo, ¿no? El ritmo que traían. El ritmo era lo que yo decía, no, eso es lo chido. Porque, digo, inglés no sé nada, pero los ritmos. Yo decía, estos negros están diciendo cosas bien locas. Simón. Y después de, o sea, después de esta inspiración, el hip hop, bueno, es el hip hop, pero, como dices, puro ritmo. Las letras como que las filtrabas, ¿no? O sea. Sí, te digo, la neta, pues, sí, te digo, las letras eran, pues, más que nada, yo intenté, este, tratar de, pues, de escribir mis vivencias. Como que dejar ahí en la música mi esencia, lo que yo traía, lo que estaba viviendo. Sí. Y, pues, sí. Y, por ejemplo, güey, o sea, escuchabas tus canciones de hip hop, pero en esas madres, tú no le pones atención a la letra. O sea, ahí la letra valía madre. Y en ese tiempo, pues, no, era como irme a la, no sé, agarrar el celular y a ver, tradúceme la rola, ¿no? Y, o sea, no, no, tenía que hacer varios jales ahí. Sí, güey. Pero, que, pues, sí, yo las escuchaba solamente por el ritmo. Y, obviamente, pues, ya te vas dando cuenta que hay también rap en español y, pues, ya todo. Pero, pues, la neta, o sea, no es que sea acá, este, pero sí, la música de los ritmos de esos vatos, la neta, pues, no, 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 no se comparan con, no sé, tal vez ahorita. Bueno, siento que ahorita yo ya lo traigo, ¿verdad? Pero, pero en ese momento, en ese momento yo decía, no, no, como que el rap que hay aquí en México, como que no, no, no me gustaba mucho las letras que escribían aquí. Es que no, es más nuevo, o sea, es más viejo el hip hop de allá, güey. Sí, 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 pues, ya tiene toda la escuelota, ¿no? Y, pues, aquí apenas estamos acá, pero, pues, ahorita y a la fecha, pues, sí, ya hay mucho talento en México que le está dando bien duro. Pero te estoy hablando de, pues, de hace unos años donde, pues, todavía no estaba así tan, pues, mucha onda de estado, ¿no?, del rap. Pues, la neta, a mí no me gustaban mucho los raperillos que andaban en México sonando. Y, te digo, estaba yo, pues, con los ritmos gabachos, para que, pues, no sé, te digo, no lo entendía ni madres, pero, pero a mí me gustaban, pa'. Es que la música estaba chida, güey, o sea, hasta la fecha me hacía gustando el hip hop allá gringo, güey, y están, los ritmos son muy perros. Y, la neta, o sea, ni cómo culparte, güey, ni decirte nada, porque, la verdad, el rap mexicano tiene poco, tiene poco que está sonando chido. O sea, antes, ¿qué se escuchaba, güey? Control Machete, se veía Cartel en los inicios, güey, Banda Bastón, creo que había unos, en ese entonces, y era poco, pues, lo que realmente sonaba. O sea, no había exponentes en el rap, güey. Sí, sí, había muy poquito. De hecho, bueno, aquí la cagaría, porque no sé si se can ya empezaba en ese momento, güey, pero, pues, si dices que empezaste hace 13 años, güey. Hace 13 años fue el que empezó. Una disculpa. La pinche moto. Hace 13 años, güey, no, sí, o sea, estaba muy, muy verde este pedo. Sí. La pinche guasquilla, güey, sorry. Y, o sea, fueron tu inspiración en cuanto a la música, en cuanto al sonzonete, güey, en cuanto a la base, todo el rollo. Pero bueno, ya que te fuiste inmiscuyendo más, ¿qué raperos, digo, ya sea que los ubicaras como gringos, güey, o mexicanos, ¿qué raperos fueron pieza clave o en quiénes te basaste? ¿Quiénes te gustaban, güey? ¿Quiénes te gustaba su estilo? Cypress Hill. ¿Cómo, güey? Cypress Hill. Esos vatos no los topo, güey. ¿Son de aquí? Pues son, no sé si son de aquí o son de allá, pero los vatos, este, ¿no has escuchado? Yo quiero fumar mota. ¿Eso no es de Darius, güey? No, es de Cypress Hill. ¿Neta? Bestia, güey. Tienen varias, tienen varias, varias rolas de esos vatos buenos. Cantan, de hecho tienen un álbum que está en español y está bien en todos esos éxitos. ¿Esa rola cómo se llama? Yo quiero fumar mota. Ah, güey, ahorita la voy a buscar, güey, terminando de grabar porque yo estaba... Sí, pero los vatos estaban bien malandrenados acá. Pues no sé, me gustaba el rollo que traían. Siempre me he sentido vato loco, ¿no? Desde chavillo, así, sangre por sangre tuvo la culpa. Uy, buena esa película, güey. También me la vi. Qué chido. No, me apasioné y me hice el cholo, ¿verdad? Ah, pero pues ese tipo de filmes, güey, de películas, también perras, porque como que te identificas, ¿no? Sí, sí, como que dices, yo soy ese, yo soy el otro, ¿no? Sí. Qué peliculón, güey. ¿Hace cuánto la viste esa película? Ah, ya no me acuerdo, ya tiene mucho. Yo creo que desde que... No, 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 no fue cuando salió, pero estábamos ríos, estábamos ríos cuando nos andamos ahí, este, de cabulas con esa película. Aprendiéndonos todos los diálogos y ya sabes. ¿Y si te inspiraste más chido en esa película? O sea, hay cosas... Me gustaba, me gustaba, sí. ¿Y hay cosas que jalaste de ahí como para implementar en tu estilo, en tu vida, en tu hablar o algo así, güey? No, pues no sé, no sé, no sé si fue así, pero, pero este, sí, sí, como que sí me identificaba por los personajes, como que esos personajes te los encontrabas en la colonia así rápido, ¿no? Ay, güey. O sea, como que la vida del barrio, esa es como que era esa. Por eso, yo creo que por eso era más perro para ti, la experiencia de verla y ver tu realidad, porque pues en ese momento era Naucalpan, güey, un barrio. O sea, como que... Y de hecho, fíjate que uno, que mis compas así con los que me juntaba, chiquillos, uno de ellos igual se hizo policía, que no me ha tirado ni un balazo porque no me he ido por un banco, así como la película. El Paco. Pero también yo andaba en la malandrinada y mi compa pues se hizo policía, o sea, puede pasar, ¿no? Puede pasar, ese es en el tío que en el barrio, no sé. Pero estuvo ahí, estuvo, no sé, raro vivo la película y así con mi compa con el que la veía, yo me hice así, él se hizo allá, él la agarró cada quien, agarramos nuestro personaje, no sé. Puro pinche vato loco. Pero bueno, y no sale en un rapero, sangre por sangre, le cambié la historia. Sí, ahí hiciste tu plot twist, güey, pero qué perro, la neta, qué raro, ¿no? Como qué random. Y tú, güey, bueno, o sea, ya es como muy... Te pregunto de la película mucho porque la neta también me gusta, güey, entonces dije, ah, qué buen pedo, güey. Nunca he hablado mucho de esta película con alguien, güey. Como con quién te identificabas, güey. Con Miklo, güey. Yo era el Miklo, yo era el Miklo, sí, desde todo el tiempo yo era Miklo y decía, no, ese vato le echa ganas. Le topaba, güey, y también en la cárcel se rifó el vato. Se rifó, también se rifó. La neta, güey, no me acuerdo, yo esa película también la vi hace como dos, tres años. De hecho, la vi con mi novia, güey, y no le gustaba nada de eso, entonces la aguantó tres horas. Sí, porque duraba un montón. Duraba un putero esa película, güey, y estaba bien densa. No me acuerdo ni en qué acaba, pero estaba bueno. O sea, sí la catalogo como de mis películas favoritas, güey. Cuento con ahí, una que otra por ahí, Vijitas. No sé, se me hace muy perro, o sea, te digo, a mí siempre me gustó el rap, güey. Siempre me gustó, yo me empecé con Sekán, güey. Con esta vida me encanta, fue empezar. Con esa madre yo empecé a escuchar rap. No me crié en un barrio así, güey, o sea, no tuve como esa realidad, pero yo por dentro decía, güey, está muy perro eso, güey, ¿sabes? O sea, el barrio, güey, el rap, el hip hop, toda la vida, pues, lo que veo, güey, también, porque trataba de ver cosas cabronas, güey, pero lo que veo de afuera estaba chido. Entonces, por eso me gusta mucho, güey, como buscar gente que haga ese tipo de música para ir aquí y platicar, güey, ¿sabes? La paso oyendo esa pinche música. Ay, cabrón. Oye, güey, y hablando, volviendo ya a tus trips musicales, güey, ya cómo empezaste, todo ese rollo, tu primer video, ese cómo lo hiciste, güey, cómo te lo produjeron, o cuál es la historia detrás de eso, así brevemente. Pues, mi compa, mi compa, ella tenía una camarilla y me dijo, güey, te puedo grabar un video de tal rola porque te digo que hacemos música, pues, pues, nos la aventamos así rápido entre nosotros, entre él y yo ahí en su computadora, la di todo de volada y ya nos fue arriba. Sí. ¿Y tenían cámara o era celular? Bueno, no, celular, no había en ese entonces. Era una camarilla, una cámara, no sé, pero, no sé, muy chiquita, o sea, algo, sí, pues, no sé cómo la consiguió mi compa, creo que le había costado unos 3 mil bar, no sé cuánto le había costado la cámara. Sencilla, pues. Sencilla, exacto, y dijo, con esta, con esta la empezamos. ¿Y él sabía editar? Pues, no sé si sabía, pero el video está arriba. Pero ahí está el video, güey, lo hizo y ahí quedó. ¿Y ese compa tuyo sigue ahorita, o sea, lo sigues viendo, le sigues hablando, sigue...? Sí, sí, ese es Wosk, mi compa Wosk, ahí anda también, de hecho tiene unos temas ahí conmigo, ahí, este, muchos, muchos de los que tengo ahí en internet, y, pues, él es el que siempre, pues, me estuvo ahí apoyando ahí en Ocalpan, pues, para todo esto, ¿no? Qué buen pedo, güey, esos compas merecen el pinche cielo, güey, cuando va. Allá anda, allá anda, en Cancún ahorita. Ahorita me enseñas su perfil de Spotify, de sus redes, porque no lo topo, güey, pero si hace música de rap, seguramente me va a latir, güey. Oye, bueno, es una historia, pues, chida, una producción simple, o sea, una camarita, dos compas que quieren hacer música, y ¿cómo está la historia detrás de tu último video, güey? Porque tu último video es una pasada, güey, o sea, de que pinches motos, güey, y un chingo de banda, o sea, bien producido, ¿cómo estuvo eso? El último video que subimos, creo es el de Quiero Hacerme Rico, unos carros, pues, ahí ya es, pues, el último trabajo ya con el apoyo de la gente con la que estoy trabajando ahorita, que es Royal Religion Records, y, pues, sí, ellos fueron los que, pues, me han estado ahorita echando la mano para que, pues, todos los jales ahorita salgan como ese, pues, que salió muy bueno, también con la ayuda de Bull, Bulldog Films, que fue el que grabó y editó el video, igual de Royal Religion Records, y, pues, todo el equipo, para todo el equipo ahí, la neta. O sea, que, está curioso, güey, como antes, cuando no había mucha producción, tú estabas muy, muy pegado, ¿no?, muy de la mano en el proceso, y ahorita que ya hay más producción, o sea, imagino que tú no viviste tal cual el proceso, pues, de las cosas que estaban grabando, güey, yo editando, o sea, tú les dejaste la chamba a ellos, ¿no? Sí, sí, ya nada más fue como que ponte aquí y vas a cantar y tal, y ya ellos así hacen todo, ¿no?, ya nada más me, ahora sí que fue como sorpresira, bro, ahí está tu video, ¿cómo lo ves? Qué buen rollo. Sí, de, oh, mobs, muy bien. Pero, pero, ¿cómo, o sea, cómo sientes esto, güey? Digo, obviamente ves el video, el uno versus el último, y dices, güey, qué calidad, qué chingón todo, ¿no? Pero, ¿qué te hace sentir esta, este sentir, güey, la redundancia, güey, pues, de ver, ok, este, pues, no está tan bien, pero, pues, le eché a mi corazón y ahí está, güey, y este está muy verga, pero no formé parte tan cercana, güey, del proceso, o sea, ¿cómo ves esto simplemente, güey? ¿Qué te hace sentir? ¿Te gusta? ¿Sientes melancolía, güey? No sé. No, pues, no, la neta, la neta, no, es que, pues, 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 si no, si te pones a valorar así las cosas de, pues, mi video, yo lo hice, y acá, pero, pues, yo creo que siempre fue, busqué esto, ¿no?, de que alguien, pues, me apoyara como debe de ser, alguien que supiera hacer las cosas para que, pues, obviamente saliera un trabajo mejor, ¿no?, y, pues, pues, gracias a Dios, ahorita estoy con gente que me está apoyando y, pues, está tratando de que mi música, los videos todos salgan con la calidad posible, ¿no? No, y queda bien, perro, güey. La verdad, a veces hago preguntas, güey, contrarias a lo que se dice, pues, para que expliquen qué pedo, güey, aunque, por ejemplo, aquí yo estoy muy de acuerdo contigo, güey, o sea, si hay como un sentimentalismo de decir, ah, güey, mi chamba soy yo, le quiero transmitir todo ahí, quiero editarlo yo, la chingada, pero, pues, güey, como que te das cuenta de la realidad y dices, a ver, güey, es que si quiero crecer, si quiero que las cosas salgan bien y que el proyecto siga, necesitas, pues, chamba de otra gente. Y, de hecho, te digo, así fue el primer video y ya, pues, el segundo o el tercero, no sé, no tengo muchos, ¿verdad?, pero ponle el tercero ya, ya fue como que ya decidí, sabes que ya no lo vamos a hacer nosotros, ahora vamos a pagarle un camarógrafo, que nos venga, que él traiga su cámara, que nos los grabe y él le haga su jale, pues, a ver cuánto nos cobra. Y ahí es cuando empezamos ahora, o sea, sacar la feria, ¿no?, para seguir. Produciendo. Creo que es un acto de madurez bien cabrón, güey, es como de cartel 20 de que, güey, si quieres tu proyecto tienes que trabajar por él, pero no siempre ahí detrás de él, güey, a lo mejor trabajar en otra cosa para ganar feria y poder pagarlo. Y está cabrón porque creo que en ese paso se queda mucha raza, güey, tanto en la música como en emprendimiento, en los pequeños empresarios, güey, que no quieren delegar tareas, güey, quieren todo hacerlo ellos por este, pues, sentimentalismo a lo mejor muy respetable, güey, pero a mí no me hace sentido. Porque dejas de crecer, güey, o sea... Sí, a fin de cuentas, pues, yo quería cantar, yo quería verme bien y, pues, es lo que te digo, si iba a haber, yo sabía que iba a haber, tenía que haber alguien que, pues, pudiera hacer eso, ¿no?, que pudiera hacerme ver bien, así como yo quería y, pues... Gracias a Dios hasta que estamos... Ahí está, rollo, le dije, güey, acá está el Kino apoyando con ese pedo, la neta es que... Que vizazo, que vizazo, un saludazo. ¿Quieres venir a saludar, güey? ¿No? Ok, no quiere, güey, dice que hola. Oye, güey, y hablando también, pues, todavía del último video, yo me salía en Facebook, güey, mucho un vato de Barras Praderas, güey, el Paul Villafuerte, güey. O sea, yo me la pasaba viendo sus videos, la neta es que me gustaba mucho el contenido. Yo, la neta, pues, ni hago tanto ejercicio, güey, ¿sabes? Pero el carisma que trae el cabrón, o sea, todo, todo, todo lo que es Barras Praderas a mí me mamaba. Y también, como te digo, me gustaba mucho como apreciar esa vida de barrio, güey, como esa raza, desde la música y todo, me gustaba mucho. Y que lo voy viendo en tu video, güey. Y, no mames, sí me emocioné, dije, qué chingados, güey, o sea, aquí está el Paul. Porque también, sí, supongo que viste, güey, que grabó un comercial para Netflix, güey, de Cobra Kai. Sí, o sea, anda aquí, anda allá en todos lados. Sí, o sea, de la nada, ¿se disparó el cabrón? Bueno, no de la nada, pero fue muy rápido, güey. Entonces, ¿cómo estuvo que el cabrón salió en tu video? ¿Cómo estuvo que tú fuiste a grabar a Barras Praderas, güey? O sea, ¿qué onda con eso? Pues, un conocido, un conocido que ahí de repente llegó al video en la primera locación de que fue en la calle. Y nos íbamos a ir a una casa, pero de repente, pues, ya no se pudo irnos ahí. Y decimos, ¿cómo ves? Yo tengo ahí el Conecte para ir a tal lugar de Hayamon. Y yo ni sabía de dónde íbamos a ir, a dónde íbamos a parar. Realmente lo seguí, de repente llegamos ahí y dije, güey, no mames, qué pedo. Estamos acá y de repente salió el vato y ya lo saludé. También para mí fue sorpresa, neta, yo también lo admiro. Y sí, pero ese día llegué ahí prácticamente de coincidencia. Pero muy buena onda el vato, la neta. Pero fue así, pues, por un contacto. No, mames, cabrón. Yo pensé que la habían cuadrado bien o era su compa de antes. No, no, no. Esa es la realidad, que fue el plan B y salió el polo. No mames, güey, qué buen pedo. Y no es mala onda, no es mala onda, no es mala onda. Pero pues, o sea, sí, sí fue. Dijo, no, ya sabes que yo tengo este contacto. Espérame tantito, a ver, ahorita vamos a hacerle este así. Y eso fue un compa que ahí llegó, que ahí llegó, que para él era su plan. Nada, que dijo, ahí también acá si quieren vamos con este compa. No, güey, pues es que obviamente no es mal pedo. Pues simplemente tú tienes como tu plan de video, güey. Tú desconocías de este pedo de barras. O sea, a lo mejor ni por aquí te pasaba que puedes grabar ahí, güey. O sea, sí te entiendo, güey. No es como que hayas sido mal intencionado, pero como dices, no lo esperaba. No lo esperaba, yo esperaba y llegué y dije, no mames, con este vato dije, órale. Y fíjate que anteriormente yo había creído ir y nunca se me había podido. Yo sé que vivo en Naucalpan, ¿eh? O sea, de llegar ahí, nunca pude hasta ese momento. Y estuvo chido, ¿no? Que pues aparte de todo salió en el video y ahí se quedó. Ahí está Paul, güey. Ahí se ven los vatos subiendo las pinches barras del gimnasio, güey. O sea, se plasma, pues, que es barras praderas. Y después de eso te lo hiciste, compas, ¿se siguen frecuentando? ¿Qué pasó? ¿O simplemente fue el video y ya? Sí, pues hicimos el video y pues obviamente yo seguía haciendo más cosas. Y ahorita me vine para Guadalajara. Y pues sí, de igual, el video tampoco no tiene mucho que lo grabamos. Pero yo creo que si vuelvo a ir, que va a ser lo más seguro. Es que, ¿no te acuerdas de mí, bro? Sí, como ya nos unas caguas de volada. Qué buen pedo. No creo, bro. Sí, sí, tengo que ir, tengo que volver a ir, la neta. Qué cabrón, güey. La verdad es que... No, güey, es que Paul, o sea, se me hace un cabrón muy respetable, güey. O sea, yo lo admiro, la neta, lo admiro muy legítimamente, güey. Por la historia que le conozco, pues. O sea, lo que ha contado. Y de hecho se me hace bien perro, güey, porque... Se me asemeja, obviamente, con sus limitaciones. Pero se me asemeja a cómo tú viste la vida, güey. O sea, se les presenta un tope, un fondo. Y dicen, verga, güey, pues aquí o me muero, o me quedo preso. O le chingo y le echo huevos y pues a ver qué topa, ¿no? Aquí estoy viendo dos ejemplos, güey, de Naucalpo. Bueno, no estoy viendo a Paul aquí, pero está... De dos cabrones que, pues, güey, decidieron chingarle. ¿Tú no te sientes identificado con él, güey? O antes de grabar el video, güey, no sentías como que... Verga, güey, somos dos chingones de Naucalpan, güey. ¿O cómo ves esto, pues, de que son de ahí, güey? Mismo barrio, mismo todo. Es lo que te digo, no sé. Yo creo que la gente de allá sabe en dónde está y sabe que quiere... Que el camino es para arriba, ¿no? Y, pues, es echándole ganas, como habíamos dicho. Es echándole ganas y, pues, la neta, el vato, a pesar de todo lo que le pasó, igual yo, pues, nunca he dejado de creer en él y de saber que puede. La neta, güey, porque, pues, aquí son dos cabrones que dejaron las drogas, dejaron esa vida. Este cabrón por ejercicio, tú por música, güey. Sí. Pero, pues, son sueños bien legítimos, güey, son cosas bien perras. Uno es arte, güey, otro es salud física. O sea, está muy perro y está muy perro que vengan de un lugar como Naucalpan que, pues, ha estado, pues, en estos, ¿cómo te digo, güey? En estas vibras, güey, en estos aires, pues, del barrio, güey, de las drogas. O sea, han tenido que echarle más huevos, güey, que a otra raza, igual fuera de Naucalpan o del mismo estado de México, güey. Entonces, está como doblemente chingón este ejemplo que dan, güey. ¿Tú has visto algún cambio dentro de tu... Pues sí, güey, ahí de Naucalpan, o sea, que haya tenido que ver contigo o con Paul o con otra raza que haya salido de ahí haya triunfado y les haya dicho, oye, güey, hay otro camino y sí se puede. O sea, ¿ves que haya habido como algún cambio social? Sí, pues, yo creo que, pues, en Naucalpan ahorita hay muchos, muchos chamaquillos que andan haciendo música, que están ahí escribiendo y, pues, yo creo que eso es, ¿no? Cuando, pues, yo cuando empecé todo este, toda esta onda, pues, ahí en mi colonia, pues, era el único loco el que andaba ahí haciendo música, pues, no sé, no todos, porque era así, ¿no? Qué pedo ese güey que está ahí escribiendo, que siempre está escribiendo ahí, está como loquillo, ¿no? Y, pues, ahorita ya eso lo ves en todos lados, se te suben a los camiones a cantar y, o sea, yo creo que, pues, por ese lado, sí, yo creo que les metí, o no sé, se les metió ahí un chip de, si se puede, como que a mí también me gusta y también lo voy a hacer, ¿no? Y, pues, lo voy a intentar. Qué chingón, güey, qué chingón. A lo mejor, o sea, sí será una inspiración en caso de que lo seas tú personalmente una inspiración para la gente, pero en sí que está siendo parte de todo este movimiento que está inspirando a la gente, güey. Y que lo esté sacando de eso. Tú con la música, güey, o sea, tú, todo tu rollo con la música, este carnal volvía fuerte con el ejercicio, güey, pero es eso, o sea, es... Y, de hecho, creo que lo ha dicho, así que, güey, es que yo estaba en las drogas, güey, y, pues, vénganse aquí a jalar, güey, dejen esta chingadera, vénganse a hacer ejercicio. Contigo sería, güey, vénganse a freestalear, güey, o sea, muévanse, hagan otra cosa y qué chido, porque si te fijas, es como una cadenita, güey, o sea, ellos mismos mejoran personalmente y familiarmente, güey, su comunidad mejora, güey, se acaba la... pues, produce inseguridad, supongo, ¿no? O sea, todo este pedo produce inseguridad. Sí, claro. Se acaba, bueno, no se acaba, pero disminuye la inseguridad y toda una serie de cambios económicos en la ciudad, o sea, es una pinche bolita de nieve, güey, y no mames, o sea, se hace más impresionante cómo empieza y que poco a poquito, porque a lo mejor si te pones a pensar, güey, desde hace 13, 15 años, que hayas dicho, güey, quiero cambiar Naucalpan. Ah, con ejercicio, güey. No, pues, de pendejo te van a tachar, güey. O cámbialo con música. No, pues, estás bien baboso. Sí. ¿Y ve? O sea... Es lo que está pasando ahora. Están cambiando ese pedo y está muy perro. Y, por ejemplo, güey, tú, el Hugo, pues, ¿qué edad de ahorita, güey? ¿2021? ¿Cuántos años tienes? 34. De 34 años, güey. ¿Qué le dirías al Hugo de hace... ¿Qué? ¿20? ¿21? Hace 13 años, güey. O sea, vete en retrospectiva todo lo que has vivido, todo lo que has hecho, güey. ¿Qué le dirías a ese carnal? Pues que todo puede echarle más ganas y... pues que nunca baje la guardia, ya sabes. Felicidades, pa. Que aún se pueda, ¿no? Oye, porque supongo que ese carnal, güey, ese Hugo estaba, pues, medio... medio desorientado, medio... Sí, 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 la neta, sí. Desesperanzado, güey. Pues que qué bueno, sí, ¿no? Que qué bueno que haya tomado buenas decisiones o... o las mejores, no sé, no sé. Pero qué felicidades, la neta, me diría. Y si lo haces al revés, güey. Si lo haces el de ahorita... al de entonces, güey. O sea, a Lugo que estaba, pues, valiendo, güey. O sea, que estaba como bien desorientado, güey. ¿Qué crees que tendría que saber ese cabrón? Ups, no. Es de todo, ¿no? De todo, yo creo que tenía que saber de todo, porque sí estaba... estaba ahí baileando grillo, valiendo grillo. Pues no valiendo grillo, ¿verdad? Pero, pues... Pero, pues, sí estaba mal, sí estaba mal. Le pudo haber pasado algo, no sé. Pues mira, güey. Le digas algo o no, igual no puedes regresar al tiempo. Pero qué buen pedo que andas acá. Pues, pues, para contar este rollo, güey. O sea, para... a poder ir sigándole, pues, echando huevos a la vida, güey. Chingadazos. Y la neta, tu música, yo me escuché el... Te digo, me vi varias cosas. Pero lo último... O sea, me gustó un montón, güey. Y la última, por la letra, güey. Y por el video. O sea, hicieron un match bien perro. La edición, grabación. Entonces, está muy chido. Y esta parte aspiracionista, pues, también está bien perra. Porque, pues, digo, me identifico también con eso, ¿sabes? O sea, quiero que mis sueños me den de comer, güey. Y, de hecho, ves que el video... El video último está así como que bien malandrín. Pero, pues, llega un momento donde me agarra la policía. Y acá yo le estoy diciendo... ¡Ey! Estoy haciendo un video. Estoy haciendo un video. Y es cuando... Como que cambia, ¿no? Todo es actuado, todo es... Sí, de hecho, me sacó de pedo cuando lo vi primero, güey. Y dices, ¿qué pedo? Eso es tan loco, ¿no? Pero, pues, sí. Hicimos la escena para quitarle un poquito... Esa visión del principio, ¿no? De... Pues, sí. De que es un show. Todo. Sí. O sea, sí estás acá tumbadote, güey. El barrio. O sea, tienes tu imagen como te gusta. Y de dónde eres. No puedes cambiar de dónde eres. Sí. Pero ya no estás en malos pasos como para que te agarra la policía. O sea, es lo que quisiste plasmar. No, ya también a quién le va a estar gustando siempre que lo están ahí correteando y tratando de agarrarlo. Dije, no, esto no es lo mío. ¿Para qué? Si quiero llegar todos los días, me gusta llegar a mi camita, pues. Y tener la conciencia limpia, güey. Sí, más que nada. Va a estar tranquilo. Esa parte estuvo muy random, güey. De hecho, te cuenta, yo lo vi bien raro. Porque yo estaba leyendo los comentarios. A ver qué dice la gente. Y dice una banda. Yo tenía el video como antes de la mitad, güey. Entonces vi que ponían. Güey, ¿qué pedo con la policía? Güey, me saqué de pedo, güey. Pensé que era de verdad. Y yo, ¿qué policía, güey? Le puse play a los tres segundos, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Deja las armas. Que te aparezcan la chingada. Y se veía bien, pues, bien real, güey. Sí, sí, sí. Y hasta que te quedas callado y sigues cantando. Sí, sigues cantando. Digo, a la vez. Digo, no lo había interpretado de esa manera, güey. Como de, ok, lo agarran. Pero le dice que está haciendo un video. Está haciendo arte, cantando. Y ya sigue el show, güey. Sigue todo. Entonces la verdad es que está muy perro. No sé, el concepto que manejaste. O sea, está chingón. Y te digo, las barras perdidas. Uh, fue la cerecita del pastelito para el video. Oh, sí, sí, sí. Oye, güey. ¿Y qué crees que... O sea, aparte de echarle huevos, güey. De echarle ganas y del esfuerzo constante. ¿Qué crees que es lo que ha determinado? Ya sea una cosa o una cadenita de cosas. Ha determinado que estás aquí. Chingándole. Y la neta, con una carrera con muchísimo futuro, güey. Muy viable. O sea, ya sea suerte, güey. Sea conexiones, familia. Una persona específico. O sea, ¿qué crees que es lo que te ha traído aquí? Sí, resumido, obviamente. Un chingo de cosas. Pues no sé, no sé, te digo, todos los días trabajo, trato de estar escribiendo. Pero igual también tiene que ver con gente, ¿no? Con gente que se te llega. Y pues sí, estoy aquí gracias a mucha gente también que ha creído en mí y en mi trabajo. Yo creo que sí tiene que ver con todo, ¿no? Tienes que tener un poquito de todo para... O no sé, pero pues yo creo que lo más importante de todo es que siempre trabajes, ¿no? Que siempre estés haciendo lo que quieres que resalte, pues. Y, por ejemplo, güey, ¿ha habido algún momento que dijeras, no, mami, es que sin esto no estaré aquí, güey? O gracias a esto pude conocer esto, esto y esto. O sea, como a eso me refiero, yo sé que, pues, güey, necesitas suerte, necesitas chingarle personas, todo. Pero algo así como que te haya marcado o que identifiques muy bien que fue gracias a eso que andas por acá de cierta manera. Pues no sé, pues siempre he querido, pues no sé, que a lo mejor tal vez me vean chido, ¿no? Que no siempre... Que me vean bien, o sea, eso es como que algo, ¿no? Yo no quiero crecer porque te digo estar en el lugar donde estaba, pues. Si decías, no mames, si ves la vida y dices, Nel, como que no estamos en una buena posición. Yo creo que es eso, es eso. Es eso más que todo, querer estar en un buen lugar. Arre. Entonces supongo que, pues, a lo mejor tuviste buenas conexiones, a lo mejor no, pero, pues, tus ganas de llegar fueron las que te mantuvieron en el camino, ¿no? Sí, pues, yo obviamente, pues, siempre las conexiones que me han ayudado, pues, trato de dar lo mejor de mí para que, pues, también ellos estén bien con lo que están haciendo, ¿no? Que no sientan que ahí la estamos recando, no sé, tratar de decir siempre bien, bien todas las cosas. Ser transparente, sí. Como un buen intercambio, ¿no? O sea, ellos te echan la mano, pero a la vez con lo que tú haces también es echar la mano. O sea, todos van ganando, güey. Sí. Oye, hemos hablado todo el podcast, güey, de la meritocracia, güey. Digo, de la meritocracia no más. De echarle ganas, güey, de, pues, de echarle huevos, de intentarlo, no sé qué. Pero está otra parte, güey, de la meritocracia, güey, que forma parte de lo mismo. O sea, de pensar o decir que las cosas que tienes o mereces, no, no que mereces, que tienes y que obtienes, pues, son porque te esfuerzas, ¿no? 100% por tu esfuerzo, porque le chingaste mucho, no sé qué. O sea, ¿qué opinas de esto, güey? O sea, ¿lo ves como una realidad? Porque, digo, existe todo como un, como una, no, no, creo que no llegaría como a corriente filosófica, güey. Simplemente es como una corriente de pensamiento contemporáneo, güey, que, pues, la meritocracia no sirve. Que realmente la meritocracia no existe. Que no importa demasiado que tantas ganas le eches. Importa más con quién estás conectado o importa más la suerte que tienes, ¿no? O los conectos que tienes. ¿Tú cómo ves esto, güey? O sea, ¿tú crees que la meritocracia sí, sí jala? O sea, lo que obtienes, tus resultados están directamente ligados con tu esfuerzo o no necesariamente? Pues, pues, yo creo que sí, ¿no? O sea, porque si no, si no lo decides tú, este, pues, yo creo que nada de los contactos, nada de eso, pues, nada llega, ¿no? O sea, si, bueno, eso yo creo que, yo creo que sí. Yo creo que, yo creo que sí, que sí existe. Ok. No, digo, de que existe, existe, pero de que se lleve a cabo, ¿sabes? O sea, como de que... Bueno, a lo mejor tal vez en mi caso digo que sí, ¿no? Ok, güey. No, pues, está bien. Es lo perro, güey, ¿sabes? Como de ir conociendo diferentes realidades, güey, como se llama el podcast. O sea, ir conociendo cómo han visto la vida, güey, cómo ven las cosas y su camino, cómo los ha tratado, güey. Porque, por ejemplo, a lo mejor va a haber raza que dice, güey, pues, la neta, yo ni me esforcé tanto. O sea, no me esforcé mucho y ve lo que tengo, güey. Porque mi primo era tal o mi papá me conectó con tal. O sea, como a eso se refieren, ¿sabes? Como que no te cuesta tanto esfuerzo si no es la conexión que tienes o las relaciones sociales. Pero, pues, también hay casos, güey, casos de éxito de gente que es puro mérito. O sea... Pues es lo que te digo. O sea, yo trabajé la mayor parte hasta ahorita, hasta este momento, pues, yo creo que he trabajado más tiempo solo. Pero, pues, llegó el momento en el que me dijeron, a ver, yo creo que lo que hiciste, pues, estuvo bien. Y ahora, pero ahora yo te voy a ayudar, pero, pues, también tuve que batallar un rato. Ahí está tu mérito, por ejemplo. Fíjate, yo ahí, por mucho tiempo, sí estuve pensando de que, no, la neta, la meritocracia, pues, vale madre, güey. O sea, obviamente tienes que, pues, intentar las cosas y tener voluntad y lo que sea. Pero realmente no determina. Así pensaba yo. Sigo pensando eso, güey, pero ya no soy tajante. O sea, creo que hay de todo. O sea, no me puedo resumir a decirte que no tiene que ver el esfuerzo que le pongas o no está directamente relacionado. Creo que es de ambos, güey. O sea, creo que hay casos de raza. Por ejemplo, tú, güey. Por ejemplo, esa otra compa de Naucalpa en Villafuerte, güey. Qué carnal, o sea, de puro chingadaso. Pero este güey lo sellaba desde el inicio, güey. Puro video en Facebook. Puro video en Facebook se hizo famoso, güey. Hizo eso como lo que es ahorita. Entonces, ahí sí yo le agregaría, pues, le pondría más bien la meritocracia. Y digo, güey, el vato con sus propios méritos lo logró. Pero también hay raza que no. Y digo, en fin de cuentas, pues, está chido, güey. Pero dijiste algo bien importante ahorita. Aunque se te presenten todos los conectes. Aunque se te presenten la oportunidad de que te firme el mismo Bad Bunny en su disquera, güey. Lo que sea. O sea, si no quieres, güey, si no tienes esta ímpetu y este hambre, vas a valer, güey. O sea, y creo que, pues, creo que lo que has visto, güey. Lo que has visto ahorita y lo que seguimos viendo, la neta. Yo, ay, güey, ya para callarme y seguirte con lo que sigue, güey. Creo que, creo que lo que he logrado hasta ahorita, güey, ha sido mitad y mitad, ¿sabes? O sea, porque, es que, creo que no es mitad y mitad, creo que va correlacionado. El esfuerzo que haces, te conecta con gente y la gente te da como un atajo. Pero es por el esfuerzo, güey. Sí, pues, yo creo que van a ver tu capacidad y van a decir, oye, este chavo, no sé, tiene pa' más, lo voy a apoyar. Pero, pues, si no, notan nada en ti, o a lo mejor, no sé, puedes tener una cosa, pero si no tienes otra que ellos necesitan, pues, tampoco. O sea, tienes que, no sé, empezar con todo bien tú mismo, con toda sociedad chidas y ya de ahí, pues, lo que sigue. Nada, es que tú perdido, güey, pues, no le sirve para nada, ni a ti te sirves, güey. Y es que hay muchos vatos que tienen un chingo de talento, pero luego a veces, no sé, su persona no los ayuda mucho. Nada, güey. Su persona y sus ganas. Porque hay gente bien talentosa, gente que de verdad canta bien perro, rima bien perro, güey. No sé, lo que sea, muy chido, pero no quiere hacerlo, no quiere explotarlo. O, por ejemplo... O sea, le sabe que aparte de eso necesita o esto más y dice, no, yo nomás canto, o sea, yo nomás soy cantante. A mí, yo no sé, ¿no? ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí. Yo lo vi mucho en la adolescencia. Yo jugaba mucho básquetbol. Me gustaba mucho el básquet. Mucho, mucho, mucho. Me enviciaba. Y, pues, viste mi estatura, güey, promedio mexicano, 1,75, no es como que particularmente favorable para el básquetbol, güey. Y me frustraba, güey. Yo decía, güey, compañeros de 2 metros, güey, 1,90, 1,80. O sea, fácilmente te puedes colgar del aro, fácilmente puedes hacer unas clavadas buenas. Pero el vato, güey, no me gusta, güey, no quiero. O sea, o a unos... Y tú decías, ¿cómo no estoy alto, chico? ¿Cómo no me tengo otros 10 centímetros más? Sí, güey. O sea, por una parte era como de, bueno, pues, está bien, no te gusta. Pero había banda que sí jugaba básquet y no le echaba las suficientes ganas, güey. No, o sea, no se ponía disciplinado. Y tú, güey, ya es todo el potencial que tenían los cabrones. Y, ay, güey, es como... Digo, a fin de cuentas, es como parte de dejar ir. O sea, está bien, güey, no es tu vida, ya no te tocó. Pero sí está muy cagado ese... Pues ese efecto, güey, hay gente que tiene todo para triunfar. Sí, a pesar de que ya hayas llegado al lugar donde quieres, yo creo que eso nunca lo tienes que perder, ¿no? Creo que siempre hay algo mejor más adelante. Exacto, güey. Porque luego, pues, como que te estancas. O sea, sí, dices, ya estoy chido, ¿no? Y dejas de crecer y, güey, o sea, a final de cuentas, nunca vas a alcanzar todos tus sueños si pones más y más, pero nunca dejarás de avanzar, güey. O sea, creo que... Creo que es muy chido eso de tener una ambición siempre. Sí. Pero también tienes que medirla, güey. Imagínate luego te pierdas la ambición. No mames, o sea... Es bien complicado, güey. Todo esto como de tratar de vivir bien y todo el pedo es un montón de balances. Sí, sí, sí. Pero la banda no tiende a tener balances, güey. Les vale verga. Me incluyo, güey. A veces les vale mospito. Oye, güey, y hablando de conexiones, de paros que te han hecho, qué has hecho en sí, pues, de cómo has chambeado, ¿cómo es que llegas a Royal Religion? Pues... Por un compa que me conoció ahí donde estaba, en la esquina, que me vio ahí y me escuchó, me escuchó y, pues, me recomendó acá con alguien de Royal, ¿no? Y, pues, me dijo, güey, ¿qué pedo que estás haciendo aquí? ¿Cantas bien chido, güey, acá? Yo le digo, güey, pues, es que, pues, de aquí vivo, ¿no? Eso es lo que me da, esto es lo que... Y, pues, me dice, no, tú tienes que jalarte acá con nosotros y... Pero yo decía, pero, ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a ir? ¿Cómo va a estar Londa, no? Y, pues, fue así hasta que, pues, cayó la oportunidad y, pues, me dijo a primeras, vente para acá. Ya se hizo, pero, neta, te vas a hablar con nosotros acá con Royal y, pues, te vamos a apoyar y aquí estoy. ¿Fue por un compa? Un conecte, sí. Un compa. Esos pinches conectes, güey, son... Pero es una amistad ahí que tenía, pues, ya de rato, que, pues, pues, le fue bien y me dijo, lo vamos a hacer. Él siempre ha estado enamorado de la música todo el tiempo y, pues, ahorita ya lo está haciendo ya a otro nivel. Y, pues, andamos aquí bien contentos con ellos. Y te tiró el paro, pues, de conectar después. Sí, sí, fue el que te dijo que me dijo que me ve el ángel del cielo. Ah, no mames, güey. Qué chingón que es. De verdad que esa gente, güey, lo dije creo que en el podcast pasado, güey. Si existe un cielo, pues, se lo merecen, güey. O sea, porque es bien, pues, es bien bonito, güey. Es bien peor como te apoyan sin esperar realmente algo a cambio. O sea, si lo tienen, qué chido. Pero, de verdad, de verdad, muy verga. Yo también tengo gente así, me identifico con eso. Digo, güey, te mereces todo el maldito cielo, güey. Y me confirma, me confirma lo que te dije, güey. De que la neta necesitas relaciones. O sea, es como mitad de mitad. Mitad tu esfuerzo, mitad la gente que te conecta. Porque imagínate que seas súper talentoso, güey. Súper, súper, súper. Pero, pues, ay, te pela, güey. No tienes amigos. No le intereses a nadie, güey. Pero tu talento ahí está. Está cabrón. Creo que es una mezcla de ambos. Pero puedes, no sé, puedes llegar nada más por el connect y decir, güey, puedes hacer esto. Si el pinche talento no lo tienes, aunque tengas el connect, te vas a valer verga, ¿no? Yo creo. Creo que el connect te ayuda a llegar, güey. Te ayuda, pero sí, también tiene que ver contigo. A mantenerte ahí, sí, no, güey. O sea, en cualquier lugar, si metes a un güey todo idiota a trabajar en una empresota, vas a llegar. Pero te van a correr, güey. No vas a dar. O sea, sí, hay cosas que no... Había una frase, es un dicho que dice mucho mi jefa, güey. Creo que decía, lo que Natura no da, Salamanca no presta. O sea, Salamanca creo que es una universidad de España. Pues un pinche dicho que así lo hicieran, güey. O sea, si por naturaleza no lo traes, güey. O sea, ninguna universidad, nadie te lo va a poder poner. O sea, ya ni pedo, no se puede, no se armó, ni bronca, güey. Pero siguiendo con esto de Royal, güey. Esto, pues ya es más como en modo fan, güey. O sea, como para ver las cosas de esta perspectiva. ¿A quiénes has conocido? ¿Con quiénes te has topado? O sea, raza, si es que ha habido alguno. Que antes, pues ni te imaginabas, güey. O sea, artistas, ídolos. O gente que simplemente las ves muy arriba y de repente ya estás ahí con ellos. No, fíjate que... Que pues sí he visto, he conocido así a varias personas. Que es como... Como a Mara, como a Remy González. Apenas a Zekan, que le abrí su show ahí en México. A la mierda. Ariana Pueyo. O sea, he conocido muchos, muchos artistas que la neta, pues... De repente, sí, los ves allá y de repente dices... No mames, ¿cómo estoy aquí? No, pero pues sí. Ah, qué buen pedo. Me ha dado muchas sorpresas, la neta, de esta vida. Zekan. Sí, Zekan. Es una institución, el rap mexicano, güey. Sí, de hecho estuvo muy bueno su show ahí en México. La neta, fue lleno. ¿Hace cuánto fue, güey? Fue, yo creo que unos 20 días más o menos. ¿No fue el que fue tributo a su carnal? Exactamente. ¿Fue ese? Sí. Espera, qué duro, güey. Y la neta estuvo muy padre en la neta. ¿Se puso emotivo el asunto? Sí, sí, estuvo chido, la neta. Híjole, güey. A mí me gustó mucho. Sí, sí, vi alguna... Disfruté de estar ahí cantando, aparte. Qué buen rollo, güey. Pues, digo, ya en una situación tan complicada como la que estaba Zekan y su familia, güey, creo que era lo mejor que se podía hacer, ¿sabes? Con música, güey, o sea, rendirle tributo. Y qué chido que formaste parte, güey. Sí, la neta, sí. Yo me siento muy orgulloso de estar, haber estado ahí, para la neta, y pues... Le quedó muy padre, la neta, al Zekan. Sí, lo vi. Y también fue simple, ¿no? Sí, también estuvo simple ahí. Exactamente. Sí, digo que varios, varios. Ya de tantos que he visto, ahorita no me acuerdo de todos, pero... No, pero sí se ve que, pues, llegando con uno te vas como conectando, güey. Sí. Y ya, digo, esto, pues, es conocerlos y interactuar con ellos y verlos, pero ya como para jalar, güey, como para chambear, hacer una canción, una colaboración, ¿con quién te gustaría, güey? O sea, sea lejano, próximo, lo que sea, ¿con quién te gustaría colaborar? Pues no, no sé, no es algo así como que tenga en mente, ahorita así de querer colaborar así ahí con alguien, pero pues así de las personas que he frecuentado un poquito, pues no sé, sí me gustaría hacer con, no sé, con Zekan, con Mara, con ellos, que los tengo un poquito más cercas, no sé, tal vez si podamos allá hacer algo. A lo mejor, a lo mejor y sí, a lo mejor y no, no sé, pero con ellos tal vez. A la Zekan, Mara, vean este pedo, no que la lo vean. Estaría muy perro una rola con Zekan, güey. Sí, sería chido, estaría, estaría algo bien para mí. ¿Qué digo? Yo a Mara apenas lo tope hace poquito. Es buen rollo el vato, la neta trae, vibra chida. Sí, y también trae un proyecto, pues, grandecito, ¿no? Sí, sí, sí. Ya va chido. Sí, 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 te digo, son personas que yo ya veía en los videos y decía, no, mami, esos vatos cómo lo hicieron, güey, se cae. Te digo, ya de repente ahí los ves ahí en la casa y... Como si nada, como cualquier cabrón. Normal. Qué buen... Y creo que eso es como un buen indicio, güey, de que vas por un camino, vas por un camino chido, pero pues tienes que seguirle, güey, o sea... Apenas ayer, o sea, ayer antier, fuimos a Tomina a hacer una sesión de fotos a Alex Gárgola. Y pues, te digo, de todo, de todo. Ahí andabas en Mazamitla. Exacto. Ah, sí, sí, vi las historias acá de Kevin, güey. Un desmadre, un buen desmadre. Un desmadre, te digo que no me acuerdo de todo, si es eso que apenas faltó. Ay, cabrón. Pero pues sí. ¿No llegaste crudo ahorita, güey? ¿Eh, güey? ¿No llegaste crudo ahorita? No, no, no. Borracho. Ah, cabrón, todavía. A ver, estuvo buena entonces, güey. Oye, güey, pues la neta es que pues me llevó un sabor de boca y un perro, güey, a todo lo que me contaste, o sea, y también pues me abertraste la pinche mente, güey, no pensé que la historia pues detrás de este proyecto llamado Blood G, güey, Blood G, pues estuviste así, güey, que en Aulcán van a Francia y las cosas. La neta, qué chido, güey. Gracias por caerle, güey. Muchas gracias a ti por invitarme. Vamos a ir cerrando, güey. Tengo gracias al Kevin, güey, por hacer acá el conecte. Y, pero, güey, antes de cerrar e irnos, güey, pero bueno, ya muy por fuera del tema musical y de todo lo que hablamos, te quisiera hacer, son tres preguntas, güey, random, así súper, súper medias locas, güey, como para ver qué piensas, es casi de sí o no y por qué, güey, ¿verdad? A ver qué pedo. ¿Qué prefieres, güey, entre estas dos opciones, matar o morir, güey? Ay, Dios mío. Pues un viejo que matar, ¿no? Ok. Ya vale, es lo valiendo gorro. No, güey, pues cague, es que, güey, imagínate una situación muy crítica. Sí, sí, me la imaginé para decir eso, sí, claro. Donde, pues, güey, si no matas, te van a matar. O sea, imagínate un asalto. ¿Quién se quiere morir? Sí, nadie. O cualquier cosa así, entonces, ¿elegirás matar? Pues yo creo. Digo, no estamos haciendo nada de eso. No, no, no. No nos arresten. Primero le aviento una rola ya, si no quiere acá, pues ya ni modo. Sí, son hipotéticos. Tampoco creen que estamos matando gente ahorita, güey. Oye, antes de hacerte la siguiente pregunta, güey, ¿tienes hijos? Sí. ¿Sí? Ok, güey. Que, bueno, ya los tienes, no los conozco y pues nada que ver con ellos, güey. Ponte un hipotético donde no haya, güey. ¿Qué preferirías, güey? Que tu hijo salga con ciertas capacidades limitadas, güey, que no sea muy listo, pero que tenga un corazón enorme, güey. O que salga así súper listísimo, cabrón en la escuela, güey, un erudito, o sea, una pistola al vato, pero sea bien culero, güey, así, bien hijo de la chingada. ¿Qué, con qué te sentirás mejor si solo tienes esas dos opciones, güey? ¿Dos opciones? Solo esas dos opciones, güey. Y tienes que elegir una. ¿El buen corazón o que sea bien listo? No, pues el buen corazón, el buen corazón. No sé, yo creo que es más importante. ¿Te abriría más puertas o le ayudaría a vivir mejor el buen corazón, tú crees? Pues yo creo que cuando tienes personas así, yo creo que te hacen esforzarte más, ¿no? Echarle más ganas así con ellos y saber que, no sé, una forma también de crecer personalmente, ¿no?, para la persona que tiene ese tipo de situaciones, ¿no?, con ellos. Sí, claro. No, y aparte, tú creces y crecería tu hijo en ese sentido, güey. Sí, porque no, ¿quién va a tener que nadie le gustan los patanes, ¿verdad? No, güey, no son bienvenidos en ningún lugar, güey. O sea, la verdad es que... Ni en su casa, exactamente. A veces es que ni en su casa. Entonces, yo creo que... A veces mucha banda que es bien odiosa ni ellos mismos se caen chido, güey. Sí, sí, sí. Tren pedos acá en la pucha. Se paran de malas cuando ver un día sí, un día no, y sí. Se ven en el espejo y se mientan la madre, güey. Oye, faltan dos preguntas, güey. Si te diera a elegir entre cuándo morir y cómo morir, ¿qué elegirás a ver? O sea, ¿te van a decir una de esas dos, güey? ¿Te van a decir cuándo te vas a morir o de qué? No sé. Yo digo que de qué. ¿Vivirías con eso, güey? Imagínate que te dicen que te mueres comido de una quesadilla, güey. Ya, para no comer quesadilla. Y que se te vaya olvidando, güey. Entonces, en una fiesta te vayas a una quesadilla y digas, no, ya vale, güey. Es aquí, sí. O sea, ¿estarías más a gusto con esa opción? Pues yo creo que sí. ¿Sabiendo de qué te vas a morir? Sí, a que me digan cuándo y yo me estaré esperando en el momento. Y culero, ¿no? Vale, verga, güey. Bueno, pues sí, creo que ha habido de todo, güey. Ha habido de todas las respuestas por acá, la lenta es que a nadie le gustaría. Qué bueno que no está sucediendo eso, güey. Es puro hipotético. Y la última, güey, sí te doy a elegir entre que sepas hablar todos los idiomas del mundo. Tanto idiomas como lenguas, sí, todo. Con todas las personas. O con los animales. ¿Qué preferirías, güey? No, pues con los animales yo creo que... ¿Será más perro? O sea, a lo mejor yo creo que tienen cosas más chidas que contar, ¿no? ¿Quién sabe, güey? A la mera y sí. Estará bien loquísimo. Creo que yo también elegiría animales, güey. Es que siento que puedes hacer cosas muy chidas comunicándote con ellos. O sea, como mandarlos a hacer cosas, güey. Y espiar a la gente, güey. Sí, de por sí no hablan ni una así... Ni cabrones, güey. Sí. Hay perros, güey. Bueno, hay de todo, pues. Pero a mis perros yo los veo y digo, cabrón, nomás te falta hablar, güey. O sea, tienen una mirada, una... Como que saben qué pedo, güey. Conocen tus pinches pecados, los malditos perros. Sí, creo que yo también prefiero ese pedo, güey. Pues bueno, güey. Afortunadamente son preguntas que no son reales. No hay ningún hijo de por medio de aquí. No te vas a morir ni te van a matar ahorita, güey. Pero bueno, güey. Chido por caerle. Ya vamos a ir cerrándole así. Chido por andar por acá. A esos dos carreros que están por acá. Gracias, qué bien, Pato. Gracias a Diego y a Jimena por prestarnos aquí el lugar. Cafetería Rotundus en Santa Tere. Gracias por este espacio. Gracias también a mi carnalita por prestarme ese teléfono que están viendo ahí. Al que estoy apuntando. Ese es de ella. Por su computadora para grabar en sí. Gracias a toda la gente que forma parte de este proyecto y que os apoya. Y cree porque sí. Se merecen en el cielo. Y pues bueno, carnal, una vez gracias, güey. Un gustazo conocerte, güey. Tú muy perra. Muy, muy perra la plática. Y pues bueno, nos vemos en el próximo Realidad. No sé en qué número vayamos, pero los veo allá. Y bueno, ya saben, si están en YouTube, en Spotify, donde sea, pues apoyen dando like, suscribiéndose, activando la campanita, comentando, compartiendo lo que se les antoje. Si es que esto les gustó, pues para que YouTube haga paro, ¿no? Y las plataformas y todo eso, ya saben que, pues así, así se crece ahorita. Está cabrón. Pero pues bueno, si les gustó, apoyen. Si no, pues no. Gracias, carnal. Gracias a ustedes acá, a quien está viendo este pedo. Y nos vemos en el próximo Realidad. Cámara.